Toda mi vida estudiando, me costó el teorema de Tales, las ecuaciones, las sintaxis, los verbos, el inglés, salta del potro, la lengua española, la historia de España, aprenderme el aparato reproductor animal, el femenino, el masculino, el singular, el plural, y yo no aprenderme los ríos, los lagos, los mares, las cascadas, los misisípeses, para que luego llegue una pandemia y apruebe a los niños del 2020, ¿pero esto qué es? Luego están con el móvil todo el día, como tonto, les preguntas que quién dio la vuelta al mundo y te dicen que guilipó, les preguntas que quién conquistó América y te dicen que la madre de siglos con los cuelos bajaron una bola de demolición. A picar en la mina, les ponía yo. Que sean niños, que sean de tres cojones, no me importa que sean niños, que a mí me hicieron leerme el Quijote y no vino ningún bicho a salvarme, ni el ébola, ni la gripe avial, ni la vaca loca, ni un simple refiado, niños del 2020. Uy.